Soy Juancho, y en este día de muertos quiero contarles mi historia, para que no cometan los errores que yo cometí en vida. Todavía recuerdo como si fuera ayer, estaba yo durmiendo en el petate, cuando María me despertó. Juancho, Juancho, levántate, tienes que ir a cortar leña para la ofrenda. María, cállate María, déjame dormir, estoy muy cansado, anoche trabajé muy duro, déjame dormir. Y aun y cuando ya no pude dormir, di de vueltas en el petate, cuando por fin me levanté, le grité a María diciendo, María, dame de desayunar. María se paró rápidamente junto al comar. María, hizo tres gordas, y me arrimó una salsa martajada, un jarro de cafecito bien caliente. Tomé mi tortilla, le coloqué salsa copiosamente, me la llevé a la boca, qué sabrosa. Después, tomé un sorbo de café bien caliente. Y le dije a María, María, me voy, me voy, regreso tarde. Y ella me comentó, pero Juancho, la ofrenda para tus tatas. Y yo le dije, no María, esas cosas son, son cosas de ignorantes, son supersticiones. Los difuntos no vienen el día de muertos. Y salí, fui a la cantina. Ya estaban ahí mis cuates. ¡Vente! Una ronda para todos, yo invito. Y me sentí a una mesa donde estaban jugando baraja. Este juego de póker sí lo gano. Volví a perder otra vez. Seguí bebiendo hasta ya tarde, cuando por fin observé que mis amigos se levantaban. Les pregunté, ¿a dónde van? Juancho, vámonos, tenemos que ir a cortar la leña para las ofrendas. ¡No! Esas son supersticiones, ya se lo dije a María. Muertos, no vienen, no vienen a las ofrendas. Son, son supersticiones. No, Juan, con eso no se juega. Váyanse, déjeme seguir tomando. ¡Pepe, dame otra botella de vino! Juan, ya vete a tu casa. Es día de muertos, ya hay que ir a ponerla a su ofrenda. Cállate, Pepe. Cállate, dame otra botella. Déjame seguir tomando. Bien recuerdo que yo era noche cuando salí de la cantina. Caminé. Caminé sin saber por dónde. Y al fin, cansado, me senté junto a una piedra al pie del monte. Me quedé dormido. Ya la madrugada sería el frío o el aullido de un coyote que me despertaron. Lo primero que vi al abrir mis ojos fue una procesión de luces que bajaban del bosque. Se iban acercando poco a poco y alcancé que decían algo. ¿Pero qué dicen? Se fueron acercando y pasaron junto a mí. Allí venían, venían, sí. No, no puede ser. Es Maclovio. Maclovio. Pero Maclovio se mató el año pasado. Bien recuerdo que se cayó de un cuajo y se desnucó. No. Y junto a él viene la Lupe. La Lupe. Pero la Lupe murió de parto. No puede ser. No puede ser. Pero más allá. Más allá. Sí, esos viejitos. Esos viejitos que vienen. No. Son mis tatas. Son mis tatas. Son mis tatas. Y no le puse ofrenda a mis tatas. Valle corriendo. Llegué a Jacal. Lo abrí rápidamente. Y traté de despertar a María. María. Despierta. María. Que vienen mis tatas. Por favor, María. Dame algo para darles de comer. Pero, Juancho, ¿qué quieres que les dé si no hay nada? María, lo que sea. Dame lo que sea para mis tatas, por favor. Bien recuerdo que María tomó un par de tortillas duras, los restos de la salsa martajada de la mañana y un jarro de agua. Lo puso todo en una canasta. Y salí corriendo. Salí corriendo. Y a la vera del camino los encontré ahí, a mis tatas, que iban de regreso al monte. Tatas. Tatitas. ¡Espérenme, tatitas! ¡No se vayan! Mis padres se dieron la vuelta y mi papá me dijo, hijo, qué ingrato eres. Solo una sola vez venimos a este mundo. Solo un día a celebrar el Día de Muertos y tú ni siquiera un jarro de agua nos dejaste. Mi madre no aguantó más los hoyosos y estrechó su cara en el pecho fuerte de mi padre. Se dieron la vuelta y siguieron caminando. ¡Tatas! ¡Tatas! ¡No se vayan! ¡Tatas! ¡Tatitas! ¡Tatitas! ¡Tata! Al día siguiente al despontar el alba un par de leñadores que llegaron al bosque encontraron mi cuerpo y sabiendo que me gustaba tomar pensaron que estaba borracho me movieron y al fin se dieron cuenta de que había muerto junto a mí. Se encontraba la canasta con un par de tortillas duras los restos de la salsa martajada y un jarro de agua cuando levantaron la vista alcanzaron a ver una serie de luces que se perdían entre los árboles del bosque. Y esta es mi historia. Espero que por favor no repitan los errores que yo cometí.